Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo lista la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos del Portal, me encuentro aquí en el H Ayuntamiento de Jalapa y el día de hoy les voy a hablar de las noticias más importantes que hemos tenido hasta este día. El día de hoy se manifestaron los trabajadores del Museo Interactivo de Jalapa en la avenida Murillo Vidal y esto por falta de cinco quincenas que no les han pagado. Estamos aquí transmitiendo desde el mix de aquí de Jalapa, aquí en la avenida Murillo Vidal y bueno pues nos encontramos con los trabajadores que pues tienen bloqueado ahorita lo que es Murillo Vidal. Tenemos aquí al señor Domingo Páez que nos va a platicar cuál es la situación que tienen los trabajadores hasta esta fecha. Prácticamente tres meses con este problema de atrasos de quincenas, ya nos vimos a la necesidad de bloquearlo otra vez y ahora sí nos engañaron, los compañeros deben cinco quincenas, otros tres. ¿Cinco quincenas son las que les deben? ¿Algunos compañeros les deben tres? Sí, pero algunos les deben hasta cinco quincenas. Tenemos una problemática en la cual no se nos ha pagado salarios en primer término durante dos meses algunos, un mes y medio a otros, tres quincenas, cuatro quincenas. Esto deriva de la mala administración que se maneja dentro del museo. Tenemos problemas incluso en el aporte de nuestros, en las retenciones que se nos hace del SAT, del INCONAVID y del Seguro Social, desde el 2012 no se han pagado, se nos han recaudado y no los han pagado. Alumnos y maestros de la Escuela Díaz Mirón desfilaron hoy en el centro de la ciudad de Jalapa y esto con motivo de su 60 aniversario. La Escuela Díaz Mirón desfilaron. ¡Avanzamos! 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 Luis Alonso Polo Villalobos, quien es el secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano, habla de que tomarán las instalaciones de Cefiplan y si no les son contestadas sus denuncias, ellos también van a impedir la toma de protesta de Miguel Ángel Llunes Linares. Públicamente estoy decretando que por tiempo indefinido se va a tomarse Cefiplan a partir del martes y tienen 96 horas para acercarse y privilegiar el diálogo. No es amenaza, es un consenso que hemos tomado aquí mis compañeros que me están respaldando, que son delegados de muchas partes del Estado y que ya están hasta la coronilla, por no decir otra palabra, de que a cada rato se ande mendigando su sueldo. Está en riesgo la quincena que viene, está en riesgo las otras dos quincenas de fin de año y lo peor, está en riesgo el aguinaldo, que es una prestación que el trabajador espera con ansia para poder pagar deudas contraídas durante el año. Y no se vale que la prensa nos informe que un grupo de diputados corresponsables, culpables también del desfalco que tiene Veracruz, porque a ellos les está impuesto por ley vigilar la cuenta pública, hayan permitido el saqueo de que ha sido objeto de las finanzas de Veracruz. Así que la primera instancia acordada, tomarse Cefiplan. Si no funciona, si no quieren acuerdos, si no hay resultados, vamos a impedir la toma de protesta del próximo gobierno del Estado. Bueno, queridos enemigos del portal, esto ha sido todo por este día, no olviden sintonizarnos, nos vemos hasta la próxima. En Poza Rica se realizó esta mañana el desfile del 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, donde participaron equipos de ligas de fútbol, básquetbol, cachibol y escuelas de este municipio. Del invadoro, el juego fortalece la habilidad de coordinación y escenarización y se se presenta en el evento de Reserva, Uno, nueve, cuatro, nueve, cuatro. Se les da seguro. ¡Ey! ¡Otrante el ataque! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay saludos! ¡Ey! Ahora con 30 minutos de desfile tenemos en estos momentos. Un fuerte aplauso para Karate Samurai. La práctica previa a la participación del Cachibol, donde han ganado en diferentes etapas. Aquí también presente el Comité Municipal de Vox de Poza Rica. Pasando a la información nacional, tenemos que en la sexta edición del Buen Fin, que se realiza del 18 al 21 de noviembre, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, señaló que durante las tres últimas semanas han monitoreado 170.000 precios de 900 productos en 55 ciudades de la República, para conocer el precio actual y el precio que ofrecerán durante el Buen Fin. Además, exhortó a los consumidores a cuidar su aguinaldo y su salario, así como comprar solo lo necesario. El próximo lunes, los bancos cerrarán sus puertas con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, por lo cual los usuarios deberán tomar sus previsiones. La Asociación de Bancos de México aclara que las sucursales que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público ese día en los horarios tradicionales. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme, les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en nuestra página elportal.mx, donde podrá encontrar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal. Gracias. 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 Gracias.